¿Qué tal amigos programadores? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda su amigo y servidor Silverio del Rosario. En este vídeo les voy a mostrar cómo instalar algunos de los mejores plugins para programar en el editor de texto Sublime Text en la versión número 4. Este vídeo les será de utilidad si ustedes están utilizando la versión número 3. No importa el sistema operativo. Les invito a que se queden hasta el final pues verán que es muy fácil instalar estos plugins pues estaremos utilizando la herramienta Package Control del mismo editor de texto Sublime Text. A este canal le ayudaría mucho si nos regalan un like, si comentan, si comparten el vídeo en sus redes sociales, si son nuevos en el canal consideren suscribirse y por supuesto no olviden activar la campanita de las notificaciones. Bien, iniciamos. Bien, vamos a ejecutar Sublime Text. Yo lo hago desde el lanzador. Aquí lo tenemos. Lo que vamos a hacer ahora es dirigirnos al menú y hacer clic en el menú herramientas y el comando final que es Install Package Control hacemos clic. Vemos aquí la confirmación de que el Package Control fue exitosamente instalado. Ok. Hacemos clic en OK. Si nos vamos al menú Preferences, vemos aquí ya el Package Control. Perfecto. Vamos ahora sí a instalar los plugins. Bueno, para eso vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos nuevamente al menú Preferences. Hacemos clic en Package Control y aquí hacemos clic en Install Package. De los plugins que yo les recomiendo y que son bastante buenos, el primero es Emmet. ¿Para qué nos sirve este plugin? Este plugin nos va a ayudar a generar documentos HTML y CSS de una forma mucho más rápida. Entonces, simplemente lo seleccionamos o hacemos clic y va a iniciar inmediatamente la instalación. Vemos aquí ya se está instalando el paquete. Esperamos unos segundos para que finalice la instalación. Ya ha finalizado la instalación. Perfecto. Fue instantáneo. Si nosotros hacemos clic en Preferences, en Package Settings, vemos ya los plugins con los que contamos en Sublime Text. Vamos por el siguiente plugin, el de los favoritos. Nuevamente el procedimiento, Preferences, Package Control, Install Package Control. Y ahora vamos a buscar Bracket. En este caso hay muchos Bracket. Vamos a utilizar el Bracket Highlighter. Mientras se instala, les cuento que este es de mucha utilidad, pues con este vamos a identificar en dónde inicia un elemento y dónde finaliza. Un elemento, por ejemplo, como las llaves, como los corchetes o incluso los paréntesis y todavía las etiquetas. Se está instalando Bracket Highlighter. Esperamos a que finalice. También la instalación será instantánea, al igual que con el plugin de Emmet. Perfecto. Ha finalizado la instalación del plugin Bracket Highlighter. Vamos por otro plugin. Nuevamente el procedimiento, acuérdense, Preferences, Package Control, Install Package. Y el plugin que vamos a instalar ahora es A5 Icon. Lo seleccionamos y ya se está instalando. Este plugin nos ayudará o nos sirve para asignar un icono al tipo de documento que estamos utilizando o el cual contiene nuestro proyecto. Perfecto. Voy a abrir un poco más. Y esperamos a que finalice. Perfecto. Ya finalizó la instalación de nuestro plugin. El siguiente plugin que vamos a instalar se llama Autofile Name. Se escribe Autofile Name. Perfecto. Le hacemos clic. Mientras se instala, de igual forma, les comento que este plugin nos permite asociar archivos o elementos a nuestros documentos HTML. Una vez que ustedes empiecen a trabajar con estos plugins, se darán cuenta de las ventajas que tienen. Aquí un ejemplo del plugin anterior. El tipo de archivo es el tipo de archivo Laravel. Vamos a instalar uno más. Este también es esencial. Sublime Code Intel. Perfecto. Lo instalamos. Ya se está instalando. ¿Para qué nos sirve este plugin? Este plugin nos permite autocompletar código en diferentes lenguajes de programación. Se hace JavaScript, CSS, HTML, PHP y demás. Por lo tanto, si es esencial. Ahora que estás utilizando este editor de texto, Sublime Text. Y como les comentaba en un principio, el video les será de utilidad si están utilizando la versión número 4 o la versión número 3 de Sublime Text. No importando el sistema operativo que estés utilizando, sea Linux como Linux Ubuntu, en el cual estoy trabajando. También puede ser el sistema operativo de Mac o Windows. Cuando finaliza la instalación, les voy a mostrar, por ejemplo, la funcionalidad del plugin Bracket Highlighter. Me encuentro ahorita posicionado en esta llave. Aquí nos muestra dónde inicia la llave. Si me desplazo hacia abajo, aquí vemos dónde finaliza. Lo mismo sucede para los corchetes. Ahora estoy en estos corchetes. Vemos el inicio y el fin. Ya está por finalizar. Ya tiene el 96% de avance la instalación del plugin Sublime Code Intel. Se finalizó de instalar este plugin Sublime Code Intel. Les quiero mostrar algo. Ahora que personalicé el tema de mi Sublime Text, lo cambié al modo oscuro. Y ya se ve aquí el tipo de documento. Obviamente es el símbolo de PHP, el elefante. Y aquí vemos el símbolo de Laravel para el tipo de archivo .blade.php. Esto es de lo que les hablaba del plugin A File Icon. Bueno, vámonos a Preferences, Package Settings. Y aquí se encuentran los plugins que hasta el momento hemos instalado. A File Icon, A File Name, Autofile Name, Bracket Highlighted, Emet. Y Sublime Code Intel, aparte del Package Control. Bueno, así como hemos instalado estos cinco plugins, tú puedes seguir instalando más plugins que necesites. Solamente debes de seguir el mismo procedimiento. Recuerden el procedimiento, Preferences, Package Control, Install Package. Y ya solamente aquí escriben el nombre del plugin. Bueno amigos, por el momento es todo. Espero que el video haya sido de su ayuda. Déjenme en los comentarios si ustedes han instalado algún otro plugin necesario y de mucha utilidad para este editor de texto, Sublime Text. Sea la versión número 4 o sea la versión número 3. Les invito a que me regalen un like, a que compartan el video en sus redes sociales. Si son nuevos en el canal, consideren suscribirse. Y no olviden activar la campanita de las notificaciones. Saludos y hasta la próxima.